50 pesos o lo duplicamos si se lo damos a la otra persona No, dúplicalo 100 pesos o lo duplicamos si se lo damos a la otra persona No, dáselo a alguien más 200 pesos o lo duplicamos si se lo damos a alguien más Duplicalo 400 pesos o... Duplicalo 800 pesos o... Duplicalo 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 25,600 pesos Vámonos de fiesta factory Pero lleva mucho box king Porque mucha gente cae ahí Ponte ahora tu mejor skin Vámonos de fiesta factory